La necrópolis de Tebas Hemos hablado de las necrópolis de Tebas, porque estamos ya en el Imperio Nuevo, en la parte oeste del hilo por donde se pone el sol. Allí están las necrópolis. Es decir, a la caída del sol está la necrópolis, a la salida del sol están los templos. Hemos hablado ya de templos, como por ejemplo el templo de Seti, hemos hablado de templos del Imperio Nuevo. Hoy vamos a hablar quizá de los dos templos más importantes del Imperio Nuevo. Y quiero que sepan que estos templos, ¿qué faraón los ha hecho? Me preguntarían ustedes. Cuando ahora vean ustedes, por ejemplo, el templo de la Dinastía XVIII, vamos a ver el templo de Hasesud. ¿Qué faraón lo ha hecho? El quinto faraón, el quinto faraón o faraona, hemos dicho faraona, porque era la chica de la XVIII dinastía. La dinastía tan importante que empezaba por Amose, Amenofis I, Tummosis I, Tummosis II, Hasesud, Tummosis III, Amenofis II, Tummosis IV, Amenofis III, Akenatón, Tutankamón, Ai y Horenhem. Estos son los faraones de la Dinastía XVIII, quizá la más importante de las dinastías del Imperio Nuevo. Bueno, pues, el primer tema que vamos a ver va a ser el de la reina Hasesud, que fue la quinta faraona, ya hemos dicho, Amose, Amenofis I, Tummosis I, Tummosis II, Hasesud, la quinta faraona de la Dinastía XVIII. Bueno, pues, fíjense, era, estaba rodeada, como yo, de chicos, de Tummosis, por todas partes. Y luego, una cosa que quiero que sepan de los Tummosis, los Tummosis, no eran, hijos de la esposa fundamental. La esposa real, era la primera esposa del emperador, del faraón, perdón. Entonces, los Tummosis, eran siempre, hijos de esposa secundaria. Esto que quería decir, que no podían acceder al trono, si no se casaban, con alguna que tuviera sangre real. ¿Me entienden? Sangre real significa, sangre de mamá, y sangre de papá, que sean reales. Entonces, si los Tummosis, eran hijos, de un faraón, y de una forma secundaria, les faltaba la mitad de la sangre real. Y habían de buscar, o una hermana, o una prima, o, alguien, mayor, viejo, eso ya va igual, que tuviera sangre real. Porque si no, no podían ser, no podían acceder al trono. Bueno, pues entonces, ya digo que, aquí tenemos a Hasesud, rodeada de Tummosis. Hasesud, es hija de Tummosis, primero. Hija. Luego dirá que no. Ya vamos a ver cómo dirá que no. Bueno, pues, es hija de Tummosis, primero, y Tummosis, primero, tiene dos hijos. Hasesud, tiene más, eh, pero yo nombro los que tienen líneas de sucesoria. Y Tummosis, segundo. Entonces, Tummosis, segundo, no es hijo, como ningún Tummosis. No es hijo de esposa real. Entonces, ¿qué ha de hacer? Se ha de casar con su hermana, con Hasesud. Entonces, Hasesud se casará con su hermano, Tummosis, segundo. Él será el faraón y ya será la faraona consorte, sin hacerle mucha gracia, porque era una mujer valiente. Bueno, bien, le dura poco, le dura poco. Tummosis, segundo, tiene una salud precaria y muere. Yo no sé si se alegró, me imagino que sí. Entonces, se casó con el hijo de Tummosis, segundo, que era Tummosis, tercero, que tampoco era de sangre real. Me siguen lo que estoy contando. Tummosis, primero el papá, que se casa con una señora que tiene sangre real. Y de esa señora nace Hasesud. Pero el chico, ya no es de esa señora, es de una forma secundaria, no tiene sangre real. Este chico se casa con su hermana, Hasesud, que sí que tiene sangre real. Y entonces, ya puede tener un hijo heredero. Tummosis, tercero. Pero así como con Tummosis, segundo, Hasesud, lo deja pasar y ella se aparta un poquito. Cuando llega el hermano, hermano no, el sobrino, sobrinastro, diríamos, y va a ser el faraón, dice no, esta vez ya no. Más Tummosis no me pasan. Ponte detrás. Entonces, ya se ve a ella dando un paso adelante ante su hermano. porque además ella se inventa una cosa. Luego le enseñaré el templo, pero les cuento todo esto. Bueno, vamos a poner el templo. Este es muy maravilloso, esta imagen. Este es Tummosis, primero, el padre de Hasesud. Esta es la madre de Hasesud. Ella tiene sangre real, sangre de padre y madre. Él no, solamente de padre. Entonces, nacerá Hasesud. ¿Qué pasa con Hasesud cuando nace? Pues nace y estas imágenes las van a ver en muchísimos lugares. Una especie de bloque con una niña en brazos. ¿Quién son este bloque? Es Senenmut, el arquitecto y más. El arquitecto y el amante de Hasesud. Hay pruebas de ello. Con su niña, con Neferura. Es decir, ella tiene una hija que es hija de ella, de sangre real, pero, en cambio, es hija de un señor arquitecto. Bueno, pues, ¿qué hace nuestra querida faraona, que hay muy pocas faraonas en Egipto? ¿Qué hace para asentar su poder? Pues lo que hacen todos, hacerse amiga de los sacerdotes de Amón. Porque Amón, ahora cuando llamamos Karnak, es el dios de Karnak, es el dios de Luxor. Entonces ella, y son los que mandan, son los que mandan. Entonces, ella, como han mandado los papas en Europa durante muchísimos siglos, eran los que mandaban. Entonces ella se hace amiga y se inventa un truco que se llama, a ver si lo vemos aquí, espérense, que lo voy a enseñar, a ver si lo he encontrado, y si no, se lo explico sin verlo. Es un truco que se llama la Teogonia. ¿Y qué es la Teogonia? Ella dice, yo soy hija de mi madre, de Amose, que es sangre real. Pero tu Amose primero no es mi padre, aunque ella lo quiere mucho y se entierra luego con él. Y entonces, una noche estaba mi madre sentada y vino el dios Amón y la poseyó. Entonces, yo soy hija de Amón y de Amose. Y además, real no puede haber sangre. Entonces, mi sobrinastro, que pase a la cola, porque aquí la pura soy yo. Bueno, pues, se proclama faraona. Fue una faraona, yo creo que buena, porque vi todas las guerras, pero, en cambio, exploró mucho los alrededores de las tierras de Egipto. Llegó a lo que soy Somalia, a la tierra de Punk, y hizo muchos intercambios comerciales, abrió muchas sillas comerciales, generó mucho arte, hizo el gran templo de Hasud, y, de repente, se mueren los dos. Se muere Neferura, su niña, y se muere Senomut, su amante. Y se queda muy mal. Entonces, empieza a declinar el poder en su sobrino, Tumosis III, que luego fue un gran faraón, Tumosis III. Guerrero, emprendedor, un gran faraón. Y ella murió. Ha habido muchos años que se encontraron en la necrópolis del Valle de los Reyes, en Luxor, en la tumba de Tumosis I, su padre. Habían dos mujeres, dos momias. Pensaban que era una, la momia. Hace poco, bueno, ya no poco, porque pasa tanto tiempo, hace 40 años, se descubrió, lo descubrió Hawás, el egiptólogo Hawás, descubrió que realmente la momia que se pensaban que era la de Hasud, no era la de Hasud, era la de la nodriza. ¿Y por qué lo supo? Fíjense, es que ahora, esto de la guerra de Ucrania, que no tiene que ver con lo que estoy hablando, pero sí que tiene que ver, va a traer mucho progreso. Fíjense qué trágico. Porque las guerras son momentos de gran, bueno pues, todo el DNA, todo, ahora, el COVID, que tanto lo odiamos, va a traer en medicina grandes progresos. Ya tenemos ahora detención de antígenos en diez minutos, cuando a mí me costaba hacerlos dos días. Es decir, que todo esto ha venido con las desgracias que traen la apertura de la ciencia. Bueno pues, en la época de Hasud, ya tuvo un flemón en la boca y les trajeron una muela, pero la muela no se podía tirar, anda, anda, la muela de un dios, la muela en el ajuar. Y entonces, encontraron la muela y colocaron la muela de manera, con un tac, en el lugar que le faltaba a Hasud. La muela era perfecta. Luego, realmente, la muela de Hasud se encontró en la tumba de su padre, Tumosis I. ¿Se han enterado quién es Hasud? No era una mujer frívola, ni era una mujer que estaba casada con un sobrino. Qué más lógico que tenga Serenemud un buen rato. Se sabe que Serenemud fue su amigo. Fíjense por qué, porque se ha encontrado. A lo mejor a los que van a Egipto se lo enseñan. Ahora ya no está, creo que está allá en el museo. Una especie de recuadrito donde aparecía un faraón, porque iba vestida con barba y todo, haciendo con una actitud amatoria con un hombre, Serenemud. Ha habido varias imágenes donde ella aparece en una actitud que no es propia, que la faraona esté con un hombre en esta actitud. Todo esto ha hecho pensar que Neferura era la hija, pero ella nunca lo dijo. Ella nunca dijo esto. Ella dijo que era hija de su sobrino. ¿Por qué? Porque ella no quería quitarle sangre real, porque sus planes eran que la niña la heredara. Este es el personaje de Casasud, que ha sido muy destruido por los machistas, hipervalorado por las feministas. Es que estamos en un momento que encontrar el término medio es imposible. Aquí, o te vas a una hija y te vas a la otra. O eres fascista o eres comunista. No se puede ser normal. No, no se puede. Bueno, pues yo voy a intentarlo, de tal manera. Esto le pasó también a la pureja de Casasud, que ha pasado temporadas, que era una, perdón la palabra, pero no se me ocurre otra mejor, que era una puta rastrojera o que era una gran mujer del poder. Yo creo que era una buena faraona y una mujer normal para su tiempo. Lista. Esto sí, ¿eh? Lista. Porque supo torearse a cuatro. Tumosis primero, Tumosis segundo, Tumosis tercero. A los tres, Tumosis, ella se los mandeó y pudo al final lo que ella quería. Bueno, pues aquí tenemos a Neferura con Sequemut. Este es el templo que dice. El templo es un lugar bellísimo. Miren, esta es la montaña desde el Baari. Yo he hecho esto, ¿eh? Yo lo he hecho andando por aquí. Saliendo del poblado de Deir Medina donde vivían los artesanos, hay un camino que viene por aquí y que lleva al Valle de los Reyes y que baja un ramal al templo de Hasesud. Esto que nos indica, nos indica que los artesanos que vivían en la pequeña ciudad de Deir Medina, todos los días, no, perdón, he dicho mal, una vez a la semana, la mitad del poblado el babor o el estribor. Salían en fila lunes y trabajaban durante una semana en el Valle de los Reyes o en el templo de Hasesud. Eran los constructores de los templos y de las necrópolis. Vivían en un lugar amurallado que nadie podía saber dónde estaba. Es decir, cuando lo proyectan el arquitecto dice ni vi ni oí. No sé dónde está. Se llevaban el agua los alimentos, cada día gente que se hablaba moría, ella y su familia. Imagínense cómo iban a hablar. Es decir, que vivían apartados del mundo. ¿Para qué? ¿Para no largar lo de las tumbas? Porque la gente las saqueaba. Entonces, cada día hacían este camino. Es una cosa maravillosa porque es una especie de hondonada donde el sol da poco, hace mucho calor en Egipto, claro, y cuando llegas allí la sombrita te cobre, es que te da una alegría grandísima. Yo fui y di la vuelta por arriba. Salimos a las 2 de la madrugada y llegamos a las 7 y media de la mañana. Pero, fue una experiencia que ahora no la podría hacer. Pero entonces la hice, por eso no hay que dejar de hacer lo que uno puede hacer. Porque si no, luego no lo haces. Porque ya se te cae un pelo o una muela o te caes entera. No es peor. Bueno pues, hay que hacerlo todo. Hay que vivir la vida. Dentro lo que se puede. Cuando no se puede, pues uno se aguanta. No pasa nada. Pues otra cosa haré. Pero, no decir que no. De vicio. Bueno, por aquí tienen el templo. ¿Qué es un templo? Es un templo escalonado. Que está copiando el templo que está al lado. Que está muy destruido. Perdón. El templo que está al lado. Mírenlo. ¡Ay, qué tonta! ¿Ven? Que era igual. Pero era de Mentuhotev II. Los Mentuhotev son todos del Imperio Medio. Todos. Los Tumosis del Imperio Nuevo. Pues Mentuhotev II hace un templo y es realmente muy parecido. Escalonado. Apenas quedan restos. Pero sí que hay constancia de que Senemud, su amante y su arquitecto, cuando hace el templo, tiene en la cabeza y en la vista el templo de Mentuhotev II. Por favor, si alguna de ustedes va a ir a Egipto ahora, cuando lleguen allí, seguro que el guía se lo va a decir. Seguro. Segurísimo. Porque es una cosa que le dicen siempre. Pero ustedes miran. Llegan y miran el templo y miran a la izquierda. Y verán el elemento de Mentuhotev II. Y acuérdense de lo que les he dicho. Mírenlo bien. Es decir, véanlo bien. Veanlo bien porque saben lo que es. El templo de Mentuhotev... No se acuerdan del nombre. No pasa nada. Ese faraón del Imperio Medio. El templo pegadito al de ella. Mírenlo. Y se darán cuenta como el templo de Hasesud. Es un templo en terrazas. ¿Ven? En terrazas que toma el ejemplo del templo de Mentuhotev II. Esta es la cara. Por favor, cuando vayan al Museo del Cairo. Seguro que el guía se lo va a mostrar. Pero en el Museo del Cairo hay cinco o seis cosas que uno tiene que estar un ratito mirándolas fijo. La primera, la paleta de Narmer. La paleta, ¿se acuerdan? Esa tienen que mirarla. Yo lloré y todo con la paleta de Narmer. Luego tienen que ver los hijos de Esnefrú, que los tienen allí, el hijo y la hija sentados. Una pintura que se llama Las Ocas, de otro hijo de Esnefrú. La cara de la reina Hasesud. Esto que yo les muestro aquí. Esto está en el Museo del Cairo. Van a encontrar la cara. Es que esto está en la primera planta. Ya hay una manía colectiva y una turistada obsesiva. Vamos a ver las joyas de Tutankamón. Está bien. No digo que no vayan. El segundo piso. Pero no dejen el primero. El primero es la historia de Egipto. Es una cosa maravillosa. La primera planta del museo. Es donde está el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y parte del Imperio Nuevo. Arriba está ella a partir de la dinastía de 20. y, por supuesto, el tesoro de Tutankamón. Que vale la pena que lo vean porque es una cosa bonita. Pero el tesoro de Tutankamón lo han visto en todas las revistas del mundo. Esto hay que verlo con más calma. Yo creo que sí. A mí me gusta mucho la primera planta del Museo del Cairo. Bueno, pues aquí tienen el templo. ¿Qué decíamos ayer? Hay un pilono, ¿verdad? Y hay un patio, ¿verdad? Tenemos... El pilono está aquí. El primer patio con una rampa que se sube al segundo patio que tiene a la vez la sala hipóstila. En este primer piso son pilares. Pilares decorados. Ahora los vamos a ver. Y un pasillo maravilloso con la historia de Hasezut. Suben la rampa y aquí encuentran lo que se llama la galería oxidiaca donde está Hasezut como hemos visto ya en muchos templos con la imagen de Osiris. Osiris. El dios muerto. El dios verde con el callado con el flagelo. El dios muerto. Aquí tienen... Y luego ya pasan aquí. Llegan a la gran sala hipóstila que es esta lo que queda de ella. Y aquí esta puerta es la puerta del Santa Santorum. Entonces decimos... Pilono. Patio. Pilono. Puede haber otro patio. Sale hipóstila. Es que siempre es igual. Detrás de ella al final tendrán que buscar que... Santa Santorum. ¿Qué es el Santa Santorum? ¿Dónde está enterrada ella? No. Jesús no está ahí. Nunca ha estado. Allá donde está. Allá está en el Valle de los Reyes. Estaba en el Valle de los Reyes con su padre, con Turmosis I. Lo que pasa es que luego el sacerdote Benegyep cogió todas las momias y las trasladó a una especie de cueva para preservarlas de los ladrones. Y luego se han llevado al Museo del Cairo. Pero ella estaba en la tumba del Valle de los Reyes en la tumba de su padre, Turmosis I. Primero. ¿Por qué la compartió con él? Bueno, pues no estaba en el Santo Santorum. No están ni dioses, por supuesto, ni faraones que están todos enterrados en su tumba normalmente en el Valle de los Reyes. ¿Me comprenden lo que les quiero decir, verdad? Este es el templo del Valle de Hasesud. ¿Se acuerdan lo que les decía? Los faraones se entierran. Y luego tienen un templo. Un templo que se va acercando al río. El templo del Millón de Años que vemos el de Ramsés II. Pues este es el templo de Hasesud del Millón de Años. El templo en el cual ella se deifica. Porque los faraones cuando mueren son parientes de los dioses. El primer faraón fue Horus, el abuelo de todos. Yo tenía una chica que era árabe y yo se lo he contado seguro ya. Y tuvo un niño y quería que se llamara como yo quisiera. Y yo dije pues mire, le vamos a llamar Ismael. ¿Ismael, señora, por qué? Porque Ismael es hermano de Isaac, hijo de Abraham. Y entonces Abraham es el padre de todos los cristianos. Y entonces el niño de usted o tuyo va a ser primo de los chicos. ¡Ah! La máxima alegría. Ya somos dos primos. Somos dos primos, hijos de Abraham. Pero aquí también son dos primos. Son hijos de Horus. Horus fue el primer faraón de la dinastía antigua. Luego los faraones son dioses en potencia. Que serán dioses en el momento de la muerte. Entonces serán un templo del millón de años para que se les venere como dioses. Estos templos a la parte izquierda no a la parte derecha porque son templos de faraones, no de dioses. Vamos a continuar. Esta es, ven, la primera parte que les decía que estaban decoradas todas las paredes con la historia de Hasesud. Pero vamos a ver más todavía. en la parte de este pasillo, aquí hay un pasillo detrás, fíjense qué belleza. El cielo estrellado con las estrellas del firmamento. Cartuch con el nombre de Hasesud. Y aquí, historias de la vida de Hasesud. Ahora vemos algunas con detalle, que a lo mejor ahora creo que ya no están. Yo las vi ahí, por las fotos, las que yo, pero no sé en qué viaje de los quechua la vi. Que son la historia del viaje a Punk. El viaje a Punk fue un viaje cuando ya estaba haciendo su gran templo, mandó gente a Punk a encontrar, ¿qué? Piedras preciosas, a encontrar plantas. Porque imagínense que esto es un secarral. Esto estaba lleno de plantas. Estaba todo verde. Entonces, estas plantas vinieron de lo que es hoy el corno de África. ¿Sabes? El corno de África, ¿no? Donde están, donde atracan a los barcos. Somalia. De allí, viene la tierra de Punk. Y allí fue Hasesud con una, no ella no, eh. Una delegación de Hasesud y trajeron muchísimos presentes. Miren qué belleza. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Una mesa de ofrendas. ¿Verdad que sí? Una mesa de ofrendas. Es decir que, ya digo que tienen que fijarse en algunos detalles. El detalle, mesas de ofrendas, lo tienen que tener muy fijo en la cabeza. Porque lo van a ver muchas veces. Y lo digo tantas veces que a lo mejor me hago pesada. Pero, el reconocimiento, a partir de los 60 años, es el máximo placer. Ya no hay placeres hormonales. El placer de la comida sienta como una bomba. Si bebes, es fatal, porque te cae también muy mal. Entonces, ¿qué nos queda? La belleza. Nos queda la belleza. Y reconocer la belleza, les digo de verdad, que a mí me da la vida. Yo lo que quiero es transmitirles, no enseñarles, que aprender, ya no hay que dar tanta clase. Hay que mostrar el camino de llegar a la belleza. En Egipto lo van a ver muchísimo, la belleza. La van a encontrar. Y si ustedes la reconocen, van a ser muy dichosas, porque el reconocimiento de la belleza es uno de los grandes premios de la edad madura. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, fíjense qué se ve aquí. ¿Lo ven? Las ofrendas. Las ofrendas. Y esto es el Nilo. Las ofrendas líquidas son la mayoría estas. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? El incienso. Un incensiario que lo usan los faraones para tirar el incienso a los dioses. Bueno, ven aquí también. Esto es el cartucho de Hasesud. El cielo estrellado. Aquí aparecen ella, que parece él, pero no es ella, es él. Es decir, la faraona con ofrendas en la mano que le está dando a Horus. Cuando vean un ojo, ¿qué han de pensar? ¿En quién? En Horus. ¿Por qué? Porque le sacó el ojo ¿a quién? A su tío Set. Entonces, aquí tenemos el ojo de Horus, el Anj, para dar la vida, y aquí tenemos a Horus, que está recibiendo ofrendas de Hasesud. Esta es la águila protectora Nechbet, el ave, la que protege el alto Egipto. Luxor. La serpiente, el bajo. ¿Ya ven? Esta es la diosa Nedbet. Miren qué maravillosa diosa que tiene y arriba la serpiente del... Esta es la serpiente. Miren, sí. La serpiente va por bajo. Luego, será la protectora de quién? Del bajo. El águila va por arriba. Será la del alto. ¿El bajo Egipto qué es? El Cairo. ¿El alto Egipto qué es? ¿Lo tienen ya claro? ¿Verdad que sí? Son muy listos. Son muy listos, ¿eh? Yo el año que viene, si el Señor me da salud y la Ateneo le apetece, yo voy a explicarles la mitología. La mitología griega. Yo les voy a decir por qué. Porque les he dicho antes, hace un momento, es que, como voy siempre, tengo una cabeza como fuera un botijo. Que la haces así, mal. Bueno, pues, ¿por qué me ha ocurrido esa tontería de anunciarles algo que a lo mejor ni hago? Pues porque, les he dicho hace un momento que yo creo que lo más importante que puedo hacer yo por ustedes ahora es enseñarles a ver la belleza. Es lo más importante. Porque la belleza te llega al alma y no necesitas nada. mire, las personas, todas. Tenemos tres cosas en la vida. Salud, dinero y amor. Pero aparte de eso, que también, un pie, que es la familia. Otro pie, que es el trabajo, o luego la rejubilación porque consecuencia del trabajo. Y otro pie, que es la efectividad. Que es uno. 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 Ni dos, ni cuatro. Uno. Eso quiere decir que uno ha de crearse mecanismos de afrontamiento, como dicen los psicólogos. Yo soy psicólogo y a veces me sale esta vena. ¿Para qué? Para llegar a la madurez, que es una época complicada, con cosas buenas que hacer. Entonces, aprender a ver lo bello, es maravilloso. Que se cierren la mitología, porque si no, va a haber un cuadro, cualquiera. Díganme, las hilanderas, el vaco, la muerte del niño Jesús, la enunciación. Cualquier cuadro, que ustedes me digan, si uno no sabe mitología, no lo puede leer. No lo puede leer. Puede decir, qué bien pintado esta chica, qué colores, como decía la de mi pueblo. Yo, los entiendo todos. Porque hay que ver lo bien pintado, que están y colorido que tienen. Y se queda tan ancha, la pobre no había visto ninguno. Pero bueno, ya se creía que sí. Ustedes no van a ser así como la de mi pueblo. Tienen que ser mejor. Entonces, aquí ven las dos dioses del alto y del bajo Egipto. Lo ven, el pájaro, que está muerto, como morirán los faraones. La abeja. Qué importante es la abeja. Ellos apreciaban mucho las abejas. Fíjense, tomar miel, era su fundamental producto de endulzar y, claro, darles sabor a la vida. Es muy importante. Entonces, las abejas eran animales de máxima importancia. Además, desde el punto de vista ecológico, que ellos también eran ecologistas, la abeja es importante porque limpia mucho el medio ambiente y entonces ellos la cuidaban mucho y la sacaban en muchos lugares. Miren, aquí ya tenemos la tierra de Punk. ¿Por qué digo que tenemos la tierra de Punk? Porque aparecen estas vegetaciones, estas palmeras, que en Egipto no van a aparecer tan fácilmente. Entonces, una tierra exuberante, aquí ven como la vegetación es exuberante, es una imagen que han grabado los que han vuelto del viaje de Punk. El viaje de Punk está por aquí, los hombres que traen las cosas desde Punk y esta es, miren esta, vamos a ver mejor luego, esta del medio, ven que es una señora con un pompis, ¿la ven? Como las negras, con todo el respeto y con toda la envidia, porque menudo tipazo. Bueno, pues esta señora es la reina de Punk, la esposa del rey. Entonces, han traído una imagen para que la vean los egipcios, ellos no tienen de esa manera ese cuerpo, es un cuerpo de una africana. Entonces, aquí aparece la señora del rey de Punk. Ahí la tienen. Mírenla. ¿Ven ustedes? Esto es de negrita, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues esta señora es una prueba de que la faraona mandó a Punk, vinieron de Punk, entreblaron una relación muy cordial con los de Punk y entonces fue una faraona que se dedicó a aumentar la vida. Y es que te digo cuento estas tonterías, porque no son tonterías. Si un faraón conquista el Sinaí y el siguiente lo pierde, pues hemos quedado sin Sinaí. Pero si una persona, una mujer, no son mujeres, van al mercado y saben que el pollero este lo tiene bueno y además es más barato que su mercadona, pues el día que tiene poca pasta, se va al mercado y compra el pollero este. ¿Qué hizo la faraona que era una mujer? Lo que hacen las mujeres. Cosas prácticas. Fue una faraona práctica que hizo cosas, guerras no muchas, de defensa. pero pensó, lo que tenemos vamos a llevarlo al máximo rendimiento. Aquí tienen dos porteadores, también negros, que han venido de más plantas, más hombres negros, miren el pelito, miren las plantas que traen, las ven como las traen. Esto lo traen así, en el barco y luego lo plantaron a la subida del templo. Entonces, las subidas del templo eran, imagínense, como un jardín todo. Ahora no lo van a ver así, pero es que ahora ya hace muchos años que no está así. El río Nilo. Y aquí tenemos la imagen de la faraona con el aspecto de Osiris que lleva en la mano el ca y el flagelo. Callado y flagelo. ¿Lo ven? ¿Verdad que sí? Ya estamos en la sala hipóstila, que queda poco de la sala hipóstila, pero lo que queda, vamos a verlo. ¿Qué tiene? ¿Quién es esta? Ator, quien es esposa de Horus, la diosa vaquita. Está toda la sala hipóstila decorada con las imágenes de Ator. Entonces, me he saltado este, pero quiero que vean esto. ¿Por qué? ¿Qué les cuento? Mire, en Egipto hay tres fiestas, tres fiestas importantes. La primera fiesta se llama la fiesta del valle, que consiste en atravesar el río y los dioses van a ver a los difuntos. La gente va a ver a sus parientes, todos santos, que vamos al cementerio. Pues esto lo hacen también. Esta es la fiesta del valle, que consiste en llevar comida, flores, ofrendas a sus muertos y a los muertos de los faraones, y hacen una comida allí y se sientan todos y se lo paran. La fiesta del valle. Luego está la fiesta que cada templo hace, pero luego hay otra fiesta que se llama la fiesta del Opep. La fiesta del Opep la vamos a ver luego cuando veamos Karnak y Luxor. Es el viaje, ahora lo veremos, de Karnak a Luxor. Recuérdenme que les diga lo que pasa en esa fiesta. Y luego está la fiesta del Hebsed, que la conocen ya donde el faraón tiene 30 años, tiene que rejuvenecerse y a pasar una especie de carrera y de lucha con el toro. ¿Me comprenden? Tres fiestas. La fiesta de todos santos, la fiesta de la boda, la van a ver, que es la noche de bodas, no el día, la noche de bodas. ¿Se imaginan qué hacen, no? ¿Se lo imaginan, verdad? Lo que hacen todos la noche de bodas, bien o mal, todo el mundo hace lo mismo. Y la tercera es la fiesta de rejuvenecer al faraón. Las tres grandes fiestas del Antiguo Egipto. ¿Las tienen pilladas? Sí. Si no, yo las repito, eh. Bueno, pues aquí tenemos esto que le estaba poniendo. La diosa Ator en la sala y pos... Fuerte, fuerte. Del templo de... Muy bien. Mira, ¿eh? Y esto es la entrada al Santa Santorum. Donde estaba... Esto es un cenotafio, siempre. Representa donde tenía que estar el lugar donde tenía que estar el... el... de la faraona. Porque el cuerpo está en el Valle de los Reyes. ¿Me entienden? El Ang ha bajado. Ya ha dicho Dios. Entonces el espíritu. El espíritu estaría aquí. Porque ha bajado para transformarse en una nueva diosa. ¿Lo han entendido? ¿Seguro? Es que esto va a ser siempre igual. Es que es un poco aburrido porque siempre es igual. A mí no me parece aburrido. Me da una envidia grandísima que la gente que va a Egipto sin parar me encanta. Bueno, pues... Hay una cosa que les van a enseñar. Van en el autobús. Van a parar. Le van a decir... Si alguno está cansado no falta que baje. Si alguno tiene que hacer pis que vaya aquí. Y los demás si quieren bajar que bajen. Dense una vuelta y en cinco minutos están aquí. Vaya. ¿Qué van a ver? Los colosos de Memnon. ¿Y esos que son? ¿Lo ven aquí? ¿Pero dónde están los colosos de Memnon? ¿Dónde están? ¿En la entrada de dónde? De un grandísimo templo. El templo de Amenofis III que es el papá de Amenofis IV que es Akenatón. Ese es el templo de Amenofis III. El marido de Tuya. Aquella que mandaba tanto y que él se acostaba con todas y ella lo dejaba. Una tía lista. Si tú pillas a un marido que es faraón que manda más que nadie que se puede acostar con todas las a la vez y tú te has de callar pues entonces dices dos cosas. O me voy con mis padres o me quedo. Si me quedo puedo hacer dos cosas. Hacer que es un normal y aguantarme todo o mandar yo. ella hizo esto. Ella hizo esto. La más inteligente porque el otro no lo podía evitar. Amenofis III es el faraón que mandó a hacer ese templo. El más grande de Egipto. Pero quedó destruido. ¿Sabe quién lo ha destruido? La gente. Cogiendo piedras llevándolas para hacer sus casas. Esto ha pasado mucho. Bueno pues, se destruye el templo y queda tan solo. Hoy están reconstruyéndolo. Y estamos, vemos el perímetro maravilloso del templo. Y ahora que tenemos los dos colosos. Son dos imágenes de Amenofis III que está puesto así. Allí está el Nilo. Está mirando el Nilo. Las dos imágenes de Amenofis III. ¿Por qué se llama Memnon? Qué tontería más grande llamar Memnon Amenofis III. Te lo voy a explicar. Los guías turísticos de hace muchos años. Bueno pues, no tantos. Así, del final del 18 cuando empezó el Grand Tour. ¿Saben lo que es el Grand Tour? Lo que van a hacer lo que hacemos nosotros ahora, casi todo el mundo, a Dios gracias. En aquel momento lo hacían riquísimas mujeres inglesas. Iban con los grandísimos franceses, muy ricos, lo hacían el Grand Tour. Que era pues, por ejemplo, lo hizo Gata Christie. Cuando Gata Christie la dejó tirada como una colilla a su marido con otra, Gata Christie cogió el tren que llevaba a Estambul y de Estambul marchó a Mesopotamia. Empezó un Grand Tour. Bueno, pues eso lo hacían en aquel momento. Bueno, pues los guías del Grand Tour les contaban a los que iban. No saben decir a Menoffis y entonces me decían Menoff. Menoff. Y entonces la gente entendía Memnon. ¿Por qué entendían Memnon? porque Memnon sí que sabían quién era. Memnon era, hablo de gente culta, la que iba allí, claro, no eran gente Gata Christie, Company. Entonces, esta gente sabía que Memnon era el hijo de Aurora, que fue una especie de una ninfa de la mitología griega. Y Aurora tuvo como hijo Memnon, que fue guerrero y murió en la guerra de Troya. Entonces, cuando la gente oía a Memnon, pensaban que era Memnon, pensaban que era Memnon el de el griego en vez de a Menoffis III. Que además, decían que lloraba. Memnon llora porque cada noche uuuu, 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 uuuu. ¿Qué pasa? Memnon está llorando. Las noches de viento, Memnon lloraba. Hasta que había una grieta y la taparon. Los grietas la taparon porque nos rompiera Memnon y acabó de llorar. Era el viento que atravesaba Memnon. Hoy se llaman las espinges de Memnon en honor a aquellos primeros viajeros, pero es a Menoffis III. Y cuando bajen, si el guía no les lleva, ustedes van. Aquí, en el lado, en el ladito, aquí delante está su mamá, tuya, perdón, Mutemunya, una maitana. Y aquí está su esposa, tuya, mirando al hilo. Y aquí en el lado, aquí tienen, ¿se acuerdan de esto? El Nilo, lo ven, el río Nilo, la representación del Nilo. Esto se llama el dios del Nilo, que se llama, es facilísimo, el Nilo que trajo felicidad, el dios Happy. Happy, Happy verde, Yudu, Happy. Se llama Happy. Porque fíjense, una cosa que a mí me gusta decir cuando venga a la cosa, Egipto nació por el Nilo, por el Nilo. Mesopotamia, nació, nació, contra, el Trigis, y el Éfrates. Porque el Nilo era un río, tranquilo, que cada julio, cuando salía la estrella, se, desbordaba, llenaba la tierra, de, una, manto, de tierra muy fértil, y al año siguiente, no se desbordaba más, y la gente podía cultivar. El Trigis y el Éfrates estaban locos, los dos. Y cada vez uno, ahora otro, ahora otro. Y los polémicos epotámicos andaron toda la vida, canalizando aquellos ríos, porque traían algo muy buena, para poder vivir allí. Me ha preguntado una alumna suya, una compañera, que si los, estos que vamos a ver, todos estos templos que vamos a ver, estos templos de los Memnom, y ahora vamos a ver el templo de Karnak, ahora os lo explico, ¿quién lo hacía? ¿Los esclavos? No. 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 Lo hacían los egipcios, como hacemos nuestras catedrales, a los dioses nuestros. No. Puede que hubiera alguna vez, un pueblo sometido, que no esclavizado, que era la época de Ras el Segundo, cuando Moisés, pero, esto no es de Moisés, esto es mucho anterior. ¿Me entienden? No fue la mano obrera, egipcia, perdón, es esclava. La mano obrera era egipcia. ¿Y cómo? ¿De dónde venían de las canteras? Que había muchas, así como en Mesopotamia no había canteras. Y entonces en Mesopotamia, ¿cómo hacían los figurats? De barro. ¿Por qué no queda nada? Porque era barro. Aquí no hacían de piedra, aparte del clima, que es muy bueno, y que no hay invasiones, porque está el desierto, se mantiene todo. ¿Por qué canteras? En Mesopotamia no hay. En Egipto hay muchas canteras. No estaban a la de Luxor, pero tenían una carretera, los egipcios, de cuatro pistas. Un carreterón. ¿Saben cuál era? El Nilo. El Nilo recorre de norte a sur. Yo cargo aquí, en unas tablas, las piedras, los sillares, los traslado donde quiero. Realmente, fue un trabajo tremendo, pero que Nilo siempre ayudó a los egipcios. Me comprenden mano de obra de creyentes, más o menos sometidos, como todos los que trabajan. Siempre hay gente que no trabaja. Yo me paso la vida trabajando, no sé cómo lo he hecho. A ver, Karnak. Karnak. ¿Por dónde entraremos? ¿Por aquí o por aquí? Nilo. Por aquí. ¿A qué parte estamos? ¿Al este o al oeste? Muy bien. ¿Fuerte? La parte de los dioses. Al este. Nace. Nace el sol. El río. Primer pilono. ¿Lo ven? Primer patio. Segundo pilono. Ahora lo vamos a ver mejor, no se preocupen. Sala y póstila. Tercer y cuarto pilono. Los obeliscos de Tumosis. Tercero y de Hansesud. Lo vamos a ver todo. Pero ya ven ustedes que la tipología es la misma. Una avenida. La avenida de las Espinges. Llegan a un pilono. Una puerta. Atravesan la puerta. Entran en el gran patio. Un patio. ¿Ven el patio? Que hay muchas cosas. Ahora las vemos. Otra vez otro pilono. ¿Saben lo que es un pilono, verdad? Son ladrillos. O chillería. Chillería. Y dentro relleno. Y ahora verán el relleno lo que era. Todo lo que encontraban. Estatuas. Témplos más pequeños. Todo estaba. Y ahora están encontrando lo que hay en los rellenos. No se acaba nunca allí la faena. Entonces. Avenida de las Espinges. Me siguen. A ver. Vamos a decirlo juntas. Avenida. Primer. Primer. Gran. Segundo. Sala. ¿Lo han comprendido? Pues así tienen que bañar un templo. Tienen que buscar esto. Y si lo buscan, seguramente lo van a encontrar. Ahora vamos a continuar para que lo vean mejor. Aquí tienen la maqueta. Esto es la entrada. Avenida de las Espinges. Avenida de las Espinges, la ven. Avenida de las Espinges, el número uno. Esto es el primer pilono. Que es de la dinastía treinta. Fíjense. Hablamos de la dieciocho. La treinta es la última. De un ptolomeo. ¿Por qué es esto? Porque se fueron restaurando, rehaciendo. Este es el templo de Carná que estamos viendo ahora. Desde. A ver que no me deje alguno atrás. Desde Amenófris III hasta los últimos ptolomeos han intervenido en él. Pero no. Alejandro Magno. También los últimos ptolomeos. Han intervenido en él. Es decir, que es un templo para el dios Amón. Hecho por los faraones de la dinastía dieciocho a la dinastía treinta. Todos han metido ahí la mano. ¿Me comprenden? Así como Luxor va a ser más de dos. De Amenófris III y de Ramos II. Aunque también tiene cosas de Alejandro Magno. Pero este va a ser un templo en la mano de todos los faraones. Porque es el gran templo de Amón. Y todos querían quedar bien con Amón. Todos querían hacer algo para que el dios Amón… Por eso cuando le pregunten al guía, ¿esto quién lo ha hecho? Cada trozo les dirá uno. No es que no se lo sepa, que se lo saben muy bien. Si no, es que es así. ¿Me comprenden, verdad? Vamos a ver, pues, el plano. Primero, Avenida de las Esfinges. Primer pilono. Primer patio. Segundo y tercer pilono. La sala hipóstila. Otra vez, otro pilono. Otro pilono. Y aquí aparece el Santa Santorum. Aquí ya vendrán muchas más cosas que luego las vamos a ver. Pero lo que es esencial es… Primer pilono. Patio. Segundo pilono. Sala hipóstila. Tercer y cuarto pilono. Santa Santorum. Y ahí los obeliscos de Hasesud, maravilloso, que se ve todavía precioso. El de Tudmosis. Por verlo. Aquí tienen… Que no lo vamos a leer. Primer pilono. Patio. Aquí. Entramos por aquí. Nos encontramos una cosa muy curiosa. No vas a entrar. Esto. ¿Saben lo que es esto? Para guardar las barcas. Porque el faraón tiene que trasladarse en la fiesta del Opep del Valle. Perdón. Del templo de Karnak al templo de Luxor. Y van por el río. Las barcas sagradas. Aquí las guardan. Esto es como la cochera. Aquí tenemos una estatua maravillosa de Ramsés II. Y este es un templo precioso de Ramsés III. Dentro del patio. Atraviesan el otro pilono. Y llegan a la maravillosa sala hipóstila. Después de la sala hipóstila tienen un pilono, otro pequeño patio, otra sala hipóstila… Otra sala hipóstila, perdón. Otra sala hipóstila. Y aquí… Esto. Santa Santorum. Rodeado de construcciones de todos los faraones que han ido añadiendo a los lados. Pero hay un eje. Es el que tienen que entender. ¿Verdad que lo entienden? Pilono. A ver dónde venían las esfinges. Pilono. Patio. Esa la hipóstila. Esa la… Avenida de las esfinges. Las ven. Aquí… El faraón. ¿Qué faraón el que la construyó? El gran pilono primero. Hecho por Nectabeo de la Dinastía 30. ¿Ven? El pilono de Nectabeo. La avenida de las Esfinges. Entonces entramos en el primer patio. Las Esfinges, el primer pilono, el primer patio. ¿Dónde está la cochera? ¿Dónde está el templo de Ramsés III? ¿Dónde está la gran imagen de Ramsés? En las cocheras. ¿Ven? Aquí aparece Ramsés. Este es el templo de Ramsés III, que les decía que está a la derecha. La salipóstila. La salipóstila, mírenla por arriba. ¿Quién la construye? Amenofis III. El de Memrón, el mismo, salipóstila. Y la parte central, que es la más elaborada. Las partes laterales, Horenheb, que fue el último faraón de la dinastía XVIII. Si quieren saber un poco más, tendrá que leerse ese horrendo libro, lo que he deseado yo, varias veces. Es horrendo. Pero leanlo varias veces y verán cómo se le van aclarando la cabeza. Cuesta un poco leer. Porque yo soy... Hay gente sintáctica y hay gente barroca. Yo no soy nada barroca. Yo soy muy sintáctica. Entonces, si me ocurren 100 cosas, les pongo en una hoja. Y la persona que lo lee merece la muerte y tiene razón. Porque no hay manera de entender lo que estoy poniendo de tanto que pongo. Pues ellos cogen lo importante y lo demás lo tachan. Pero es que está todo en pocas páginas. Sigamos. La sala hipóstila. La maravillosa sala hipóstila. Es como... Deberás estar debajo de ella. Es como... Te da la sensación de que te vas a ahogar. La parte central de Abenopis III. Las partes laterales de Horenheb. Luego tiene... Mira la decoración. Esta es... ¿Esta quién es? La de la pluma. Dilo fuerte, por favor. Ayúdame un poco, ¿eh? No tenéis caridad, Constanciana. ¡Mahat! Dilo así como yo. La diosa que ponemos en la pesa. Para ver el alma si pesa más o menos. La diosa Mahat. La diosa de la pluma. Aquí la tenemos a Mahat con el emperador. Miren qué belleza. Es que es de un muscolorido. Maravilloso. Papiriformes. Y esto, las paredes. Las paredes de la sala hipóstila no las pueden perder. No pasen corriendo. Váyanse a la pared. En la pared cuentan la historia de Seti I y su nene, Ra II. ¿Se acuerdan que los días los vimos? En el que le decía, mira ahí tienes a toda tu familia. Pues este es... Este es precioso. Este es Seti, que le hace ofrendas al dios Ra. Cuando vean a un dios en Karnak con la sombrero con dos hojas. Ese es Amon. Es decir, que aquí tenemos a Seti, que le está haciendo una ofrenda al dios Amon-Ra. Y tiene detrás... Miren qué belleza. Tiene la persea, que es una planta que había allí detrás de él. Es decir, aquí está contando la historia de Seti I. También cuenta... Aquí tienen a Ramses II. ¿Haciendo qué? Incienso al dios... Aquí tenemos al dios Amon. Aquí tenemos a la diosa local con Thoth, el dios notario. ¿Se acuerdan de Thoth? El dios notario. Bueno, pues este es Seti, que ha vencido a los amigos y se los lleva a Amon-Ra para que lo vea. Una de las victorias de Seti. Esos obeliscos que les decía antes. El obelisco de Tummosis I y el mayor, el obelisco de Hasesud. El del padre y el de la hija. El de Hasesud estaba envuelto en oro. Imagínense, en el momento que aquel estaba lleno de plantas, lo que debía ser aquello. Porque si ahora es bellísimo, en aquel momento debía ser algo de darle un ataque a uno. Aquí vemos el obelisco de Hasesud decorada, que está entre el cuarto y el quinto perono. El dios Thoth. El dios Amon. Amon y Thoth, el notario. Ahora, hemos entrado por aquí, la sala hipóstila, y ahora entramos a la parte de fuera. Esto es el templo de Tummosis III. Aquí tenemos, ahora verán, el escarabajo y la piscina. Pero fíjense en la longitud. Bueno, pues el de Amonofis, el de los colosos de Memnon, era mayor que este. Este es el templo de Tummosis III. Y esto es el escarabajo. ¿Escarabajo qué es? Ah, es Raurakti. Raurakti, ¿cuándo? Después de vencer a todas las guerras del Nilo, del inframundo, como un escarabajo pelotero. Sale, y entonces la vida vuelve a empezar, porque sale el sol por el este, entró por el oeste, recorre el Nilo inferior, sale por el este. El gran lago sagrado. Y aquí, y por aquí, está Luxor. Entonces, la fiesta del OPEP, que les decía antes, es cuando Amon va a visitar a su esposa y la embaraza, en forma de Amon Min. ¿Saben lo que es? No sé cómo decirlo. Amon empalmado. ¿Me entienden? Yo creo que tenía un problema, ¿eh? Pero bueno, Amon. Amon. El gran lago. Aquí tienen, ven, como les decía, el templo de Khonsu. Khonsu es el hijo de Amon. Amon Min. Y este es el camino a Luxor. La fiesta de los pepes, la procesión en la que Amon Min va a visitar a su esposa al templo de Luxor para tener un hijo, que será Khonsu. Esa es la fiesta del OPEP. La fiesta del valle es el día de todos los santos. Y el jef sed, la fiesta del faraón, que va a demostrar su fuerza. Bueno, pues, aparte, hay una cosa que a mí me encanta, que ha pasado. De lo que había dentro de los pilonos, lo que había dentro, ¿se acuerdan que les he dicho que eran? Fíjense, han hecho un museo al aire libre. No sé si les llevarán, pero es muy bonito. En el museo hay, por ejemplo, una capilla maravillosa de Hasesud. Esta capilla estaba dentro del primer pilono. La han sacado, la han vaciado y han encontrado la capilla maravillosa de Hasesud. En la que aparece la faraona, acompañada de Thoth y Horus, que le está sacando el Anj. ¿Lo ven? Ahora ya lo leo un poco, ¿verdad? El Anj. Estos son los tres signos. El Anj, la vida, el poder y la columna de Osiris. La estabilidad, la columna vertebral. Cuando vean esas columnas, es la estabilidad del reino, la estabilidad del momento, la estabilidad del pueblo. De Ketmet, van a oír ustedes, estamos en la tierra de Ketmet. Ketmet es la Tierra Negra. Es Egipto, ellos le llaman también Ketmet, la Tierra Negra. ¿Lo ven? Poder, estabilidad y vida. Aquí tienen a la diosa local con Amón. Otra capilla, la de Sexostris. A mí esa capilla me encantó. Me pareció griega. Aquí tienen, miren qué bonito, Horus, acompaña a Sexostris para que a Amón le haga que renacer la vida. ¿Verdad que ya lo van entendiendo? Horus, el faraón con las dos coronas. Y aquí tienen al dios que lleva las dos grandes, como dos espadas, Amón. Mira qué precioso esta es, la diosa recibiendo ofrendas. Ofrendas de todas las clases, desde un pez hasta un pájaro, verduras, frutas, hortalizas, ofrendas, ofrendas, ofrendas y la apertura de la boca. Esto está todo en esta capillita. Vamos a ver si Amón Min, quiero que lo vean bien, a ver si lo encuentro yo por aquí, Amón Min. Amón Min, a ver si está por aquí. No encuentro, espérate, lo tengo que encontrar. Amón Min. Es que a veces le han cortado el... Aquí está, el pene de Amón, que es Amón Min, en erección. Tiene un priapismo agudo o crónico ya. A mí me pasó una cosa horrible, siendo médico. Era recién estrenada. Me llamaron a urgencias. Entonces bajé urgencias y no sabía lo que iba a encontrar. Me veo un chico con un priapismo, con una cosa. Y dije, Dios mío, ¿qué hago ahora con esto? No sabía nada. Que me traigan hielo, por favor. Y me trajeron hielo. Eso lo puse, no se me ocurrió nada más. Ya se había acabado mi ciencia. Llamé a un amigo urólogo y digo, mira, eres un subnormal, Luisa, ahora voy para allá. Y el chico cogió un grande plan, me propusió adentro y se acabó el problema. Y dije, ¿qué es lo que es no saber? Bueno, pues esto le pasa también a nuestro amigo Amón, en el camino y gran sed. Ahora vamos a Luxor, el otro gran templo, que vamos a ver ahora mismo. Esta es la imagen aérea del templo de Luxor. Entramos por aquí, primer pilono, Avenida de las Esfinges. Por aquí caminando llegamos a Karnak. Esto es lo que es venir de allí, aquí. La Avenida de las Esfinges, que lo van a comunicar, han dicho. No están diciendo tantas cosas, son tan troleros. Entonces, claro, el museo se van a inaugurar mañana. Bueno, pues aquí tenemos el templo de Luxor. Entramos por aquí, por el primer pilono. Nos encontramos otra vez el garaje para guardar las barquitas. El primer, la Avenida de las Esfinges. La Avenida de las Esfinges. Aquí tenemos el patio con las imágenes de Rafse II y un obelisco. ¿Y el otro? ¿Dónde está? Ya les conté, ¿no? Es que cuando Rafse II cogió la micosis, le llevaron al Pasteur y allí le curaron la micosis. Le metieron una cámara perbárica y lo curaron. Pero cuando llegó, es que a mí me encanta contarlo muchas veces, cuando llegó al aeropuerto, el Charles de Gaulle le tocaron a la Marsellesa. Le dieron recibimiento de jefe de gobierno, jefe de Estado. Maravilloso. Entonces, el otro obelisco es un regalo que le hicieron a. Obelisco de Rafse II. Este es el que queda. Mirad que maravilloso obelisco. Este es el primer patio, Peristilo. ¿Por qué se llama Peristilo? Porque está rodeado de columnas. Y en el intercolumnio, imágenes de Ramsés II. Porque el templo de Luxor es obra de Amenophis III, el de los Memnón, y Ramsés II. Este sí que tiene más claro quién se lo hacen, porque son estos dos faraones. Esto es maravilloso esto. ¿De qué es maravilloso? Esto se llama la columnata, que es un pasillo de Amenophis III. Es decir, entramos, venimos de las esfinges, primer patio, en los dos Ramsés, el obelisco, el primer patio, con el garaje a la derecha, rodeado de columnas, y entramos por este pasillo. Por él, la columnata de Amenophis III. Miren qué maravillosa. ¿Qué hay en la columnata? ¿Qué hay aquí? Lo que queda de aquí. Estos son prisioneros, ven, que son negritos. Es de las guerras de los faraones, prisioneros que han traído. Y los pintan con imagen diferente a ellos. Es muy importante para ellos la diferencia. Estos son Tutankamón, Tutankatón ya, Tutankamón, perdón, y su esposa. Tutankamón lo que hizo fue lo siguiente. Cuando ya dejó de ser de Atón, pasó a ser de Amón, salió de la herejía de Amarna, de un dios solo, pasó a ser del dios Ra, y de dios Amón, de los sacerdotes de Amón. ¿Qué hizo? Cambiar todos los letreros. Donde él ponía que era el siervo de Atón, y en vez de Atón quitó el Atón y puso Amón. Entonces, hay muchísimas restauraciones de Tutankamón en el poco tiempo que vivió para hacer constancia de que él había dejado de ser de Atón y había vuelto a ser de Amón. Luego pasa que Jorenjev, que fue muy tramposo, quitó algunas de las imágenes que eran de Tutankamón y se puso él. Es decir, que después de la quise de Amarna hubo que recomponer el Estado. El patio peristilo de Amón Friis III es este. La sala hipóstila, el usor. Luego tenemos una cosa que a mí me encanta que vean, que es esta. Fíjense que la vamos a poner en mayor. Este es Amón Min. Ah, ven aquí. Amón Min. Amón con el pene en erección permanente. Con priapismo, se llama en términos médicos. Pero quiero que vean esto. ¿Qué están recogiendo? El semen. ¿Ven? Es como si fueran a hacer una inseminación. A lo mejor es que Amón Min inseminó a su esposa. ¿Cómo se hizo? Cogiendo con una jeringuilla, diríamos nosotros, introduciendo el semen en la vagina de la faragona, de la diosa. Yo no lo sé, pero si no para qué lo recogen. Yo, cuando lo vi hace muchos años esto, me llamó mucho la atención, pensé, es la primera vez que en la historia de la humanidad yo veo una recogida de semen, que no sé ahora, en inseminación artificial. Esto es una inseminación artificial. A mí me parece, ¿no? Mírenlo. Están recogiendo el semen. Esto es uno de los laterales donde aparece Amón Min recogiendo el semen en una especie de... A mí me llama mucho la atención esta imagen y muchas veces pienso en ella. Y a veces cuando hablo de inseminación la pongo como ejemplo. O no ejemplo, como cosa curiosa. ¿Y este quién es? Alejandro Magno. Fíjense. Hemos hablado de Amenophis III, Dinastía XVIII. Alejandro Magno fue el que inauguró la época tolomáica, que hablaremos el próximo día, que es la época de los faraones griegos. Y aquí tenemos a nuestro Alejandro Magno haciendo ofrendas. ¿Ven? Fíjense las ofrendas que lleva. Lleva pájaros, peces, frutos, haciendo ofrendas a los dioses. Al dios Amón. Las tres fiestas que les he dicho ya, que es cruzar el río y marchar a los difuntos. Fiesta del valle. ¿La ven así? Saliendo de Karnak. La otra fiesta. Saliendo de Karnak a Luxor. Fiesta del Opep. Esta es menos importante. Acuérdense de estas dos. La fiesta del valle, de los difuntos y la fiesta del Opep, que es cuando el dios de Karnak va a a facundar a su esposa para que nazca su hijo Konsu. La fiesta del Opep. Aquí la tienen llevando al faraón. La fiesta del Opep. La fiesta del Opep. Amon Min. La fiesta del valle. El jubileo. Les decía antes. Esto es en Saqqara, donde está el primer templo de jubileos. Muchas gracias.